¡Ja, ja, ja! Me encanta, me encanta estar aquí de nuevo con vosotros. Pero claro, yo vengo a hacer magia. Y es muy raro sorprenderos. Porque por aquí han pasado mentalistas, magia de cerca, grandes ilusiones. Entonces, ¿ahora yo qué hago? Hoy he traído algo que nunca se ha visto en GovTalent. Yo podría sacar mi moneda favorita, dejarla dentro de mi mano, soplar, que desapareciese y que venga hasta aquí. Claro, pero eso es algo normal. Eso se ha visto. Hoy lo que yo vengo a hacer es magia al revés. Pero antes de hacer magia al revés, lo primero, antes de hacer magia al revés, lo primero que tenemos que hacer es aislar el tiempo. Por un segundo. Ahora veréis por qué digo esto. Sí. Se coge el pañuelito, me quito el reloj y esto va dentro del reloj, del pañuelo. ¿Es claro? ¿Es claro por ahí? Y dentro de la copa. ¿Sí? ¿Se ve claro? Sí. Perfecto. Ya veo que estáis ahí. Perfecto. He traído conmigo una baraja de cartas, pero no es una baraja cualquiera. Es una baraja que está ordenada. Tenemos el as, tenemos el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho. Bueno, una baraja como si fuese de fábrica. ¿Sí? Como si fuese ordenada de fábrica. El as, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve, el diez, la jota, la cuida, la K, de todos los palos. ¿Bien? Antes de nada, tenemos que saber que un juego de magia se compone de una serie de pasos. ¿No? Hoy yo los he traído aquí para que los veáis. ¿Vale? El primero sería mezclar la baraja. Úsease romper completamente el orden previsto que teníamos al principio. El segundo, que alguien escogiese una carta. El tercero, que el mago la adivinase triunfalmente. Y el cuarto, que todo el mundo aplaudiese. Esos serían los cuatro pasos para un juego de magia normal. ¿No? Pero a mí me gustaría cambiar esta realidad. Vamos a darle la vuelta a los cuatro pasos. Entonces, amigos, yo creo que el primer paso ahora mismo sería ¡Ey! ¡Un momentito, un momentito! No, no, a la de tres. A la de tres. Tendríais que aplaudir como si fuese aquello Joaquín Matas, David Copperfield, algo de eso. ¿Vale? Pero a patalear. ¿Vale? Una. Dos. Y tres. ¡Gracias! Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, 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 gracias. Hasta ahí bien, hasta ahí bien. El segundo paso ahora mismo sería que el mago adivinase una carta. Pero lo raro es que nadie ha cogido todavía una carta. Esta es la mía. Vamos a generar el misterio. Como decía el gran maestro. Una carta antes de que nadie haya escogido nada. Ahora tocaría que alguien escogiese una. Paula, ¿te importa un segundito? Claro. Mira, yo te voy a ir pasando cartitas en el momento en el momento que tú quieras no vas a decir para, basta. ¿Vale? Ahí dice ya. Para. Ahí, perfecto. Mírala, recuérdala. No lo olvides. Sí. No lo olvides por ahí. Risto, Edurne. Sí. Todo es perfecto. Justamente en el medio. Y ahora el último paso sería mezclar. Y yo creo que si hemos hecho todos los pasos al revés pero bien hechos ya está hecho el juego. ¿Queréis verlo? ¿Queréis ver lo que ha pasado? ¿Sí? ¿Me harías un favor, Paula? Sí. ¿Podrías coger la baraja y ponerte de pie? Mira, te la acerco aquí. No te preocupes. Ponerte de pie e ir pasando cartas hasta que veas la tuya y la saques. Podéis ayudarla incluso. ¿La veis? ¿Está por ahí? Un poquito más rápido para que no me vayas el tiempo. Que no tengo tanta maña como tú. ¿Está? No, de momento no. No está. Si ya sabes que va a estar, dímelo. No sé, no sé. ¿La ves? No. No está. No está. Déjame la baraja un momentito. No te creo. No está. Eso es perfecto. ¿Sabes? ¿Queréis saber por qué no está en la baraja, amigos? Porque yo ya la había encontrado antes. Hostia. ¿Quieres nombrar primero el número de tu carta? Siete. ¿De? Picas. Siete de picas. No puede ser, amigos, pero exactamente. Siete. ¡De picas! Ahí está. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Pero, pero un momento. Si de verdad esta es una lógica reversa, si estamos yendo hacia atrás en el tiempo, aquí ya no debería estar el reloj. Porque hace tiempo que volvió a mi muñeca. Ahí está. Oye. Gracias, gracias, gracias. Pero, 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 pero. Pero, un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo. Mirad. Mirad. A ver. La quito de aquí. Perfecto. Si de verdad estamos yendo hacia atrás en el tiempo, esta baraja ya no debería estar orden... Mezclada. Esta baraja debería estar ordenada, como al principio. ¿O no es verdad? Ajá. Hay veces que solo hace falta un instante y un pase mágico para crear una ilusión. y se viene la primera carta de la baraja, pero no solo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y no solo eso, sino toda, toda, toda la baraja ordenada. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, todas, 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 toda la baraja ordenada. Y esto es un juego al revés. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adrián, nunca un mago estando tan nervioso lo hizo tan bien. Qué tensión, qué tensión. Qué bonito eso de tirar para atrás. Nos gustaría a veces tirar para atrás en el tiempo. Paula, has flipado un poquito, ¿no? Pues he flipado muchísimo. Bueno, yo es que soy muy fan de la magia. Me encanta cuando iba tirando las cartas y dices, si sabes que no está bien. Estamos aquí, estamos gastando un tiempo precioso. ¿para qué, para qué? Estamos en directo. ¿Qué necesidad? No, Adrián, yo te voy a dar la enhorabuena de inicio ya porque me pareces un mago espectacular. El número ha sido eficaz y sobre todo muy original. De verdad. Y estando aquí se agradece que haya números así ágil, rápido, eficaz y original. Enhorabuena. Cierto, cierto. Sobre todo porque tú lo has descrito muy bien, hemos visto mucha magia de cerca. Yo cuando has empezado con la moneda digo, pero esto sí lo habíamos visto. No, es que te lo has currado, tío, te lo has currado mucho y te ha salido muy bien. Felicidades. Risto. Adrián, buenas noches. ¿El número es tuyo? Es una variación de otro número. Te digo una cosa, no sé qué va a pasar contigo esta noche, pero tú has dicho que venías aquí para intentar ser el primer mago que gana Got Talent. En caso de que pases a la final, te pongo un reto, que es que el número sea 100% tuyo. ¿Vale? Me parece. ¿Aceptas el reto? Acepta el reto, amigo. Acepta el reto. Pues, dicho eso, ojalá pases a la final. Muchas gracias. La dirección del programa se compromete a no dejarle participar si no es un número 100% propio. Perfecto. Yo, Adrián, te diré que... Está que vamos... Está calor, ¿eh? No, no. Está como si se hubiera echado un cubo de agua. Lo mismo. No has traído... La calidad de tus números es brutal. Trajiste un numerazo en audiciones, has tenido un numerazo en semifinales y lo único que me da rabia es... Pero es que eso está ahí, es que es casi imposible porque lo estamos hasta nosotros cuando empezamos un programa, pero los nervios igual te han dejado disfrutarlo menos de lo que podías haberlo disfrutado para vender algo tan guay como lo que has traído esta noche. Pero enhorabuena. Gracias, Dani. Los nervios, los nervios, esos nervios que a veces nos ayudan pero que tres veces nos bloquean. ¿Te acuerdas que te comentaba? En la publicidad. Disfrútalo, disfrútalo. Yo creo que lo has hecho. Es un gran trabajo. Ahora estás en manos de nuestra audiencia. Nos vemos luego. ¿Vale? Felicidades, tío. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Pues dale al botón de suscribirte al canal de YouTube de Contra.